Muy buenas castas, que tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Horizon Zero Dawn, el último además que voy a hacer de esta serie y la vamos a despedir con un combate que va a ser épico, va a ser extraordinario porque ya visteis el otro día que conseguí sabotear un atronador y conseguí enfrentarlo a mogollón de máquinas pero he encontrado un lugar en el que hay dos atronadores juntos así que vamos a despedirnos enfrentando a un atronador contra otro atronador ¡Vamos a ello! Vale, castas, ahí están los dos atronadores, ¿vale? Los voy a enseñar en el mini mapa para que lo veáis, ¿vale? Estaría justo en esta zona, ¿vale? Para que vosotros os ubiquéis por si luego queréis volverlo a intentar vosotros ¿Vale? Estaría aquí, así que vamos a ir corriendo para allá y a ver si conseguimos sabotear a este, que es el que está más cerquita aunque veo que la cosa está un poquito chunga porque son difíciles de sabotear, ¿eh? Aunque no nos parezca mentira que la otra vez me pareciera que fue fácil no lo son para nada, así que vamos corriendo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No nos ha visto! ¡No nos ha visto! ¿Vale? No nos ha visto, por suerte ¡Y saboteamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Que se va saboteando! ¡Venga! ¡Saboteate! ¡Saboteate! ¡Machote! ¡Y saboteado! ¿Vale? ¡Ya tenemos al atrolador saboteado! ¡Esta pedazo de máquina de guerra! Así que vamos a coger una flechita normal, ¿vale? ¡Como esta! ¡Vale! ¡La vamos a coger! ¡Y se la vamos a lanzar! ¡No! ¡No se la vamos a lanzar! ¡Se van a enfrentar ellos solos! ¡Vamos corriendo por aquí! ¡Vamos a escondernos! ¡Vale! ¡Porque están ahí los dos! ¡Y desde aquí a lo mejor podemos ver la escena bien bonita! ¡Míralos! A ver quién gana, a ver quién es el que gana A ver, a ver Por ahora están enfrentándose los dos Madre mía, pedazo de sitio que me he buscado yo para ver la pelea, ¿eh? ¡No os podréis quejar! A ver quién es el que gana aquí de estos dos machotes El que quede vivo, pues yo me lo cargaré Como recompensa, sea quien sea Así que a ver ¿Quién puede ser ganador? Lo malo que no puedo ver la vida del mío Solo veo la vida del otro Así que Sabremos si se lo ha cargado Si vemos que lo destroza Mira, mira, míralo Míralo Como le está dando caña Le está dando bastante caña al nuestro, ¿eh? Le ha destruido el radar Lo acaba de dejar Moldeado ahí ¡Moldeado! Vale, se levanta Se levanta Se levanta Va a coger ataque Va a coger Va a coger fuerzas Y va también a atacar él Va a atacar O se va a ir ¿Qué vas a hacer, machote? A ver, a ver, a ver Mira, suelta el sublanza discos Y empieza a atacarle Empieza a atacarle Le ha eliminado componentes Pero siguen los dos ahí Duchando Como si no hubiera un mañana, ¿eh? ¡Oh, oh! ¿Quién ganará de los dos? Porque no tengo la más remota idea Yo voy a seguir aquí escondido Y creo que ya tenemos un ganador ¡Sí! Tenemos un ganador Nuestro atranador Es el que ha ganado Ahora el pobre para alimentarse Va a seguir Destruyendo a las criaturas Que hay por ahí Yo mientras tanto Así de escondidas Como el que no quiere la cosa Voy a ir aquí ¿Vale? Voy a registrarlo Le voy a quitar todo lo que tiene ¿Vale? Al menos lo más importante Y voy a ver qué tal va ¿Vale? La manera de verle la vida Es atacándolo ¿Vale? ¿Veis que se le va yendo El ajuste Y le había quitado La mitad de la vida La otra mitad Ya tengo que quitar yo ahora Porque si no Me va a dar bien por todo Así que venga ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Vamos a coger lanzadiscos Aquí A ver, machote Machote, ponte a tiro Ponte a tiro Ahí mismo Estás bien puesto ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Uh! Guaya, ese se me ha ido Vale, no pasa nada No pasa nada Bueno, 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 bueno ¡Vamos! ¡Vamos! Sé que te has portado bien Te has portado bien Pero deja de resistirte ahora, macho Que quiero Tus piezas Quiero tus piezas Así que Déjame matarte Y me matará él a mí al final A que me matará él a mí al final ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Cámara lenta ¡Oh! No era donde yo quería Pero Ya está muerto Así que bueno, Caster ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido este último combate Para despedir la serie? La verdad es que a mí me ha molado un huevo Así que bueno Los voy a dejar aquí por ahora ¿Vale, Caster? Espero que os haya gustado este juego Porque a mí me ha encantado mogollón Y la verdad es que esperaba hacer algo así Para despedir la serie De todas maneras Yo os digo Tras grave más F. Tandrómeda O el juego de Outlast ¿Vale? Decidme si queréis ver algún combate entre máquinas Y ya intentaré yo buscarme la maña A ver si encuentro esas dos máquinas Y las enfrento entre sí Para ver Quién es el más fuerte Así que bueno, Caster Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle un buen like Y si por un casual No estáis suscritos al canal Lo podéis hacer Aquí al lado Le pincháis Os suscribís Y ya está Es fácil Sencillo Y para toda la familia Compartidlo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Ciao! ¡Suscríbete!